C.N.C. Teluro Producciones presenta C.N.C. Teluro Producciones Enrique Fernando, como siempre, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes en el centro y norte del Valle del Cauca, quienes nos ven en los 13 municipios, 14 municipios, 3 corregimientos, a través de la señal de Lego Televisión y, por supuesto, de nuestra programadora Teluro Producciones, Canal 2CNC. C.N.C. y quienes ven también por Cable Cauca, aquí en la ciudad de Tuluá. También saludamos a todos los televidentes quienes nos ven en redes, a través de YouTube, a través de Facebook, saben que allí pueden ubicarnos a través de C.N.C. Tuluá. C.N.C. Tuluá, fácil, C.N.C. Tuluá, y ubican nuestra señal a través de nuestras redes sociales. C.N.C. Muy bien, seguimos con las entrevistas en esta temporada número 16 de Apulso, que digo Fernando Covo, 16 años ininterrumpidos, con invitados de todas las perspectivas, para que nuestra gente que nos ve en los diferentes puntos realmente puedan seguir teniendo una opinión, una información de todo lo que acontece en nuestra región. C.N.C. Hoy, ya lo hemos anunciado a través de las redes sociales, vamos a hablar con el comandante del GAULA Policía Valle, Mayor Hugo Ferney, Guzmán Patiño, que está con nosotros. Aquí saludamos de una vez. Comandante, muy buena noche y bienvenido a nuestro programa. C.N.C. Diego, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo muy especial a todos los televidentes. C.N.C. Muy bien, no tenía la oportunidad de conocerlo. ¿Cuánto lleva ya en el GAULA Tuluá? O sea, aquí en Tuluá y en el GAULA Valle. C.N.C. Sí, claro. Pues nosotros, o la base que queda aquí en Tuluá, digamos que desde el 10 de abril exactamente, llegué a este hermoso municipio, contarles nosotros, hacemos presencia con unidades de investigadores fijos en Buenaventura, en Cartago, en Palmira y la base que queda aquí en Tuluá, en el distrito de policía, aquí queda el GAULA Valle. C.N.C. ¿Por qué se ha ubicado en la base acá en Tuluá? ¿Por el número de actividades o qué? C.N.C. No, mire, esto es un lugar estratégico. Si nosotros miramos el centro del Valle, es Tuluá. Entonces, nos queda cerca a los diferentes municipios, cerca a Cartago, salimos para Buenaventura. C.N.C. Ah, bueno, y pues también explicarle, ¿no? Cali tiene su propio GAULA para la zona metropolitana, entonces pues no haríamos nada dos GAULA allá. O sea, estratégicamente debe estar es aquí. C.N.C. Digamos que dentro de la policía ustedes son los hombres invisibles. C.N.C. Sí, claro, nosotros, nosotros pues hacemos un trabajo silencioso pero muy efectivo, ¿no? Trabajo de investigación criminal. Nosotros manejamos tres procesos. Investigación criminal, inteligencia y prevención. Tal vez uno de los más importantes porque es capacitar a la gente, es asesorarla, es decirle cómo son las modalidades que utilizan estos bandidos, los modos operandi, las llamadas carcelarias, la extorsión clásica, la línea 165, el yo no pago, yo enuncio. O sea, es decirle a la gente cómo hacen los delincuentes para tratar de intimidarlos y doblegar la voluntad y, digamos, ponerlos a consignar en muchas ocasiones. C.N.C. Sí, cómo es el modos operandi de la delincuencia. ¿Cómo ha encontrado o cuál es realmente la imagen que le genera? Ya hablábamos antes de iniciar el programa y es que usted ya también había conocido Tuba por las circunstancias del servicio también, ¿no? C.N.C. ¿Cómo es ahora que está más de lleno aquí en la ciudad de Tuluá? ¿Cómo encuentra la ciudad, es decir, el comportamiento de una ciudad que esta es una ciudad intermedia, una ciudad de 200 mil habitantes en comparación con otras ciudades, las ciudades capitales? C.N.C. Mire, Tuluá, Diego, ha sido una ciudad, digamos, siempre ha tenido problemas, ¿no? Pero se ha ido avanzando, se ha ido ganando la lucha, yo hablo pues especialmente en lo que me corresponde, ¿no? En materia de secuestro, en materia de extorsión, hemos avanzado considerablemente, aquí han habido bandidos grandes de alta talla que ya están capturados, por ejemplo, alias Pipe, alias Porrón, un caso muy sonado aquí con el Tino Asprella. C.N.C. Ahorita el fenómeno en este momento es principalmente el carcelario, entonces son llamadas que se generan en las diferentes cárceles del país, por ejemplo, Picaleña, por ejemplo, Cómbita, de Valledupar, de La Picota en Bogotá, entonces son llamadas que se generan de estas cárceles, los bandidos utilizan fachadas, cruzan información con delincuentes que hay privados de la libertad en estos centros carcelarios y utilizan nombres de delincuentes de la zona para tratar de intimidar, entonces esa es la que nos está causando mayor afectación en este momento, bueno, aquí en Tuluá, en el Valle y a nivel nacional, porque la extorsión carcelaria es la que más afecta al pueblo colombiano. C.N.C. Claro, de todas maneras también mayor me llega a la cabeza que usted sabe, hace unos 15 o 20 años Tuluá fue una ciudad golpeada por el tema también de la violencia que se ha vivido a lo largo de estos últimos años, la zona montañosa, aquí hubo asentamiento pues guerrillero, asentamiento paramilitar, una cantidad y la influencia que hizo usted que se da también con otros grupos al margen de la ley, en ese tema también utilizan grupos ya extintos, por ejemplo, como los que había de guerrilla, como grupos paramilitares, para intimidar también la gente en esos casos de extorsión? C.N.C. Sí, claro, mire, y aprovecho aquí de la oportunidad, ¿no? Hay un tipo de extorsión, una modalidad que nosotros llamamos el falso servicio, entonces un ejemplo, ayer pasó inclusive en Cali, o sea, es casuística, pero fue un hecho real de ayer, llamaron ayer a una empresa de distribuidoras de cortinas y todo este tema, entonces llaman supuestamente de Palmira para tomar unas medidas, supuestamente, es una llamada carcelaria, entonces cuando llega Palmira, el delincuente le dice que se vaya hacia la finca Potrerillos, y se fue una de las dueñas con la hija y entonces ellos hacen el desplazamiento porque la llamada es real, pero es una llamada carcelaria, cuando llegan a este punto, les hacen creer que los tiene secuestrado el ELN, el comandante Hernán, más exactamente ayer, entonces la gente se intimida, son dos mujeres, están ya en una zona que ya les empieza a causar a ellos miedo, porque ya es una zona que está distante del municipio, de la zona urbana, ahí les preguntan a ellos que a quién le comunican que están secuestradas, entonces pues, esta persona le da el nombre de un familiar y le da el número, entonces llaman y le manifiestan eso, que están secuestradas de parte del ELN, del comandante tal, y que a cambio de no asesinarlas y no hacerle la quema del vehículo, deben de consignar 5, 8, 10 millones de pesos. Mayor, pero disculpenme, no le entiendo ese pedazo ahí, es decir, una llamada reciben ellas y las hacen iniciar a un determinado sitio, no van con nadie diferente, solamente las dos personas a un determinado sitio, es decir, todo lo hacen vía telefónica, en algunos casos, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, sí, también ellos requieren, algunos de los que hacen esas llamadas carcelarias, requieren algunas personas que están afuera también para manejar ese tema, aunque voy a hablar pues que Cómbita y Picaleña pues son muy lejos, quedan, una en Tolima y la otra quedan, ¿cómo te dicen, en Boyacá? En Boyacá. Sí, bien, entonces, ¿cómo las personas pueden ir a un determinado sitio en la que la llevan por el vía telefónica? O sea, no le entiendo ahí bien. Sí, claro, es lo que yo llamo, nosotros hicimos un estudio, mire, le cuento a Diego, de metodología que era entrevistar a todos los delincuentes que están obviamente ya capturados en los centros carcelarios, y era entrevistarlos y ellos eran quienes nos contaban las diferentes modalidades, cómo hacían ellos. Entonces, es la capacidad y la habilidad, o sea, el doctorado criminal que le llamo yo que ellos van adquiriendo dentro de estos centros carcelarios y tratan de convencer y de persuadir a la víctima y le hacen llegar a un punto, y lo peor, le hacen creer que es el ELN, que la gente que está ahí, los campesinos son del ELN, que tienen francotiros, pero mentira, esto es una llamada carcelaria. O sea, es el poder que tienen ellos para convencerlos, y les ha funcionado, si usted me pregunta, ¿les ha funcionado? Sí, uno se queda pues un poquito como aterrado frente a algunas llamadas, lo que ha surgido en algún tiempo y que también se ha dado mucho, que es la de las estafas, ¿no? El hecho de que las personas llaman por teléfono haciéndose pasar por el famoso sobrino, o bueno, que han utilizado muchas modalidades y que la gente de una se asusta. O sea, me ha pasado con gente que en algún momento, el otro día un familiar me llamó a decirme, le dije, por favor, no vaya a cocinar plata porque verifique nuevamente esa llamada, porque lo que le hacen es, y en ese caso tienen tanta habilidad también los tipos, porque no despegan a la persona del teléfono hasta que le dicen, si puede ir a la esquina y si va conmigo por el teléfono, vaya y consigne la plata, a un gane o cualquiera de estos puntos. A las diferentes empresas de giro, sí. Entonces, lo que dice uno es cómo la gente cae, que ese es tema ya para preguntarle aquí, la gente no está preparada para recibir una llamada y para que les generen o los orienten allá y luego ya padezcan de la intimidación. Sí, claro, mire, comenzando la entrevista le decía eso, el proceso más importante es el de prevención, y ahí usted me está dando la razón, porque es capacitar a la gente, asesorarla. ¿Cuál es el problema muchas veces con el ciudadano? Que el ciudadano no le presta la importancia porque cree que no le va a pasar, Diego. Entonces, nosotros damos diferentes charlas. Mire, si usted me pregunta a mí, gremios que nosotros somos del Plan Padrino, son 14 gremios. Gremios, ganaderos, droguistas, hoteleros, constructores, arroceros, cañeros, bueno, cualquier cámara de comercio, tenderos, la cámara de comercio de hecho es un articulador para nosotros convocar a estas reuniones, a dar conferencias, alianzas. Y es curioso, uno va a un pueblo y la gente, los asistentes son 5, son 6, son 7, son 8, Diego. Hasta que no se presenta el problema, por ejemplo, que pasó en Ginebra, entonces ya 80, 100 personas cuando no ven la necesidad. Pero no importa, nosotros seguimos dando la charla, seguimos capacitando, y esto lo hacemos todos los días. Mire, aquí en Tula estamos en la galería todos los días, estamos aquí en diferentes barrios, en el Simón Bolívar, en el Boyacón, acá, en el San Francisco, en la Inmaculada, o sea, capacitando a la gente, entregando el volante, puerta a puerta. Nuestro eslogan, yo no pago, yo denuncio, línea 165, número del comandante, o sea, ubíquenos por cualquier lado, pero no pague. Esa es la consigna. Mayor Hugo Ferney, vamos a un tema concreto y centremos un poquito más en Tuluá. Digamos que Tuluá, lo ha dicho Garzaba, que es un pueblo chísmico, o por ser una ciudad con características de pueblo, porque Tuluá es una ciudad grandísima, ya basta con ir al occidente y ver uno cómo ha crecido esta ciudad, y es una ciudad próspera y muy comercial, fuertemente, con una influencia de varios municipios. Pero el tema es, por ejemplo, para ir a un tema hoy en día que está de moda y que precisamente me gustaría conversarlo con usted, han sucedido una serie de hechos, una serie de temas, de asesinatos, que coligen y terminan diciendo eso es extorsión, eso es esto, esto es esto. Y eso comienza a generar un rumor y a generar esa oleada hacia toda la gente. Y lo que yo digo es, comienza a generar un pánico en todas las personas, y hasta en las personas de común y corriente. Sí, claro, mire, volvemos a lo mismo, aquí se desenlazan homicidios, y de pronto ahí viene el mal rumor, no, eso fue por extorsión, pero cuando ya va uno al tema de la investigación, a los hechos, pues resulta que era una deuda, era un problema de microtráfico, era un cobro, o sea, cualquier situación, menos la extorsión. Pero obviamente que esto es muy dañino, esto es muy dañino porque si lo escucha una persona, entonces la bola de nieve, ¿no? Y se va regando y se va regando. Y hoy hablaba precisamente eso con un comerciante, que a él le generaron una llamada carcelaria, pues obviamente nosotros le podemos determinar eso porque le pedimos la ubicación al número y le podemos decir de dónde lo están llamando. Que esa, digamos, es la capacidad de nosotros del GAULA Policía, capacidad en investigación, capacidad en la parte técnica y tecnológica, para generarle tranquilidad a la víctima. Entonces, ahí es donde es muy importante la prevención, decirle a la gente cómo funciona y bueno, y explicarle si es extorsión, si no es extorsión. Entonces, ninguno de estos casos que ha sucedido, por ejemplo, en los homicidios, tiene que ver con el tema de extorsión. Es bueno, y es bueno que usted lo diga a la gente en este programa. Este programa no solamente lo ven en Tuluá, sino que lo ven en varios municipios. Es bien visto en municipios como La Unión, como Toro, como Roldanillo, como en el municipio de Zarzal, como Búgala Grande. Varios municipios aledaños y obviamente, propiamente, la ciudad de Tuluá. Es que este rumor también se vuelve fuerte para que algunos ayudatos, algunos que están en el mundo por ahí de... Aprovechen. Aprovechar y decir, bueno, esto está bueno, vamos a hacer unas cuantas llamadas. ¿Esos que hacen esas cuantas llamadas, las hacen al azar? ¿O perfilan algunas personas para terminar en el tema de lo que llamamos extorsión? No, mire, hay varias situaciones. La extorsión se presenta de muchas formas. Puede haber un delincuente en X cárcel que dio con otro delincuente un ejemplo. Hablemos de Palmira. Entonces, conoce a alguien, tiene la información, puede conseguir el número y le da el contacto para que le genere la llamada. Es un ejemplo muy puntual. Hay otras que las hacen también al azar, como también hay páginas de consulta. Hay páginas de consulta, digamos lo que pasa con los negocios. Hay páginas de consulta donde está el número de la cédula, donde está el nombre de la persona, donde está la razón social y está el número telefónico. O sea, ya lo tiene todo. Y son páginas de consulta. ¿Hay qué se puede hacer? Pues es difícil porque cualquier persona puede acceder a estas páginas y consultar lo que quiere. Bueno, pero en muchos casos en los buscadores, en Google y en toda esta parte comercial aparece en las organizaciones, pero muy poco se conoce sobre quién es el representante legal. Hay en otros casos que sí, para hablar de entidades públicas. Por ejemplo, todo el mundo sabe aquí quiénes son rectores de instituciones, por decir, quiénes son de tal organización. Por todo lo que yo decía, Mayor, en ese sentido, pueden ir atando un poquito más y elaborando mucho más el tema. En ese sentido es, y lo que quiero, teniéndolo acá, es ese mensaje que parte de ustedes es ante, en esos momentos hay una angustia, hay mucha gente, lo siente uno, tanto también para el comerciante como para la persona común y corriente en la que se ha generado una ola de que casi que unas muertes que se han presentado últimamente todas tienen que ver con un caso de extorsión. No, mire, ¿qué tengo yo para decirle a la gente, Diego? ¿Qué crean en el gaula de la policía? Nosotros estamos aquí en el distrito de Tuluá. Digamos que todo el que nos ha buscado a nosotros ha denunciado y agradecerles también, ¿no? Tenemos muy buena credibilidad y hemos resuelto muchos casos. Es a denunciar, es a denunciar, es a llamarnos. Nosotros siempre damos la línea 165 del número del comandante que posterior se los voy a dar para que los televidentes tengan el número directo del comandante. Es un número institucional, un número que pueden llamar las 24 horas. No hay ningún problema para temas de secuestro y extorsión. Desde ese punto hay un llamado de tranquilidad en el sentido que están tomando las acciones ustedes y que en ese punto del tema de lo que se habla de extorsiones pues realmente se confunde y se generan rumores. Ah, bueno, y generarle tranquilidad a la audiencia, a los televidentes, ¿no? Ningún caso de homicidio que se ha presentado ha sido producto de una extorsión, ¿no? Todos han sido temas de control territorial, de microtráfico, o sea, cosas aisladas, delitos aislados, ninguno ha sido de extorsión. Al contrario, la semana pasada capturamos un adulto, capturamos un menor aquí en un tema de extorsión, luego habíamos capturado una venezolana también que de hecho una pregunta que ahorita quedó en el aire, no se la contesté, ¿no? Un delincuente alias Morado que está capturado en Buga y utilizó aquí una trabajadora sexual venezolana para que recibiera el dinero. Eso pues por ahí estaba ya en los medios, rodando en las redes sociales. Entonces hemos logrado hacer capturas importantes. Miren, más de 50 capturas este año por extorsión en todo el departamento, ¿no? Sí. A excepción de Cali y la zona metropolitana. Porque lo que yo te decía, nosotros hacemos, tenemos cobertura en Buenaventura, en Palmira, en Cartago, bueno, y todos los demás municipios del Valle. Mayor, una pregunta. Uno siempre dice, por ejemplo, cada vez esas redes sociales, por ejemplo, Facebook, pues es la mayor, en estos momentos en Colombia, creo que llega casi cerca a los 26, 27 millones, le parece increíble, pero de usuarios de Facebook, a nivel mundial están como en dos mil y pico millones de personas afiliadas. Instagram es otra red también muy fuerte que se ha sumado y que está casi al nivel. Y bueno, tal vez WhatsApp porque es una red de comunicación. Pero lo que quería decirle es, y para que usted le diga a los televidentes, es que la gente sigue bien, sigue generando información ahí que puede ser valiosa para los delincuentes en donde generan pues mucho de lo que pasa con su vida privada y casi que todo lo colocan allí. Sigue generando ese descuido y eso también es un punto para aquellos que están en la delincuencia de poder ir perfilando también casos de personas comunes y corrientes que identifican y dicen, bueno, usted puede tener esto, está mostrando esto y puede generar esa situación. Sí, claro, mire, efectivamente. El tema de las redes sociales es muy complejo, ¿no? Y ahí digamos que hay dos aristas, ¿no? Las redes sociales, para el que las utiliza, para hacer el bien, pues es muy valioso, es muy importante porque por ahí puede exhibir un negocio, la venta, los productos, el contacto, o sea, para hacer el bien. Pero el que la aprovecha para hacer el mal, pues también sale ganador, ¿no? Y nosotros los colombianos, pues, somos, digamos, muy curiosos en el tema de publicar la foto. Estuve en Miami, estuve en Nueva York, estuve en Cali, estuve en tal lado. Entonces, pues, ahí le suministramos mucha información. Pero mire, lo que yo siempre le digo, Diego, a las víctimas, el problema no es si publica o no publica la foto. El problema es que usted ya conozca el fenómeno y que usted sepa a quién acudir. O sea, para mí es eso. Y siempre me preguntan mayor, y si me dicen que son de los juradeños, del Clan del Golfo, de los gaitanistas, de las águilas negras, yo le digo, pues, ese es el mismo. Pero obviamente que el ciudadano no lo conoce, ¿cierto? Porque, pues, ni más faltaba. Entonces le digo, usted lo único que tiene que hacer es, yo no pago, yo denuncio, y nuestro eslogan es algo muy puntual. Yo creo que usted ya lo ha visto también. Yo no pago, yo denuncio, y un telefonito ahí en la mano. Entonces, y ahí está la línea 165. Eso es lo que tiene que hacer. O llamar al número del comandante y que también están los volantes que nosotros entregamos. Porque se lo digo de manera jocosa a los comerciantes. Si usted no exhibe, si usted no contesta el teléfono, porque esa es otra. La gente dice, no, yo no contesto. Y si es de un comerciante, entonces va a quebrar. Claro. Porque tiene que contestar. O sea, lo que me pasa a mí es un teléfono que yo tengo que contestarle porque es un teléfono abierto al público y es, pues, como el cuento, para eso es que me pagan a mí, para atender a quien requiera del servicio del Gable, de la policía. Claro. Aquí es un poco complejo en el sentido porque generalmente, y me imagino, en las charlas que ustedes tratan de hacer desde el punto de vista de educación de la gente, es que la gente pueda estar preparada. Hay cosas para las que uno no está preparada, cosas fortuitas. Es decir, y como lo decía usted mayor, la gente cree que nunca le va a pasar. Pero cuando usted está y usted levanta el teléfono y alguien te llama, que en este caso, el que sabe, el bandido se comporta con una psiquis también y con una forma y es amenazante y una forma en la que ya te comienza a nombrar familia y cosas, yo sé dónde vive y todo lo demás. ¿Cómo pedirle a alguien que tenga tranquilidad frente a un momento de esos? Sí, claro. Es difícil. Es difícil y yo le digo a la gente. Y por eso también les hago la invitación, se la he hecho y aprovecho, digamos, este momento muy oportuno para invitarlos a eso. Nosotros, el GAULA Policía, damos mucha capacitación, mucha asesoría. De hecho, quien requiera de una campaña, con mucho gusto, lo digo en este momento, ya les voy a dar mi número, si me lo permite, Diego, de una vez yo se lo digo. Con mucho gusto, sí. Y luego se está repitiendo, sí. Es correcto. Para que, atención Marcela, para que luego lo coloquemos en generador de caracteres. 321-394-1227. 321-394-1227. Ese es el número del comandante GAULA, Policía Vache. Es un número institucional. Si mañana no estoy, el comandante que me reciba seguirá con el mismo número. Es permanente. ¿Y seguirá teniendo? Claro que sí, Diego. Y esos números, las 24 horas. ¿Le parece? Me piden una pausa para que respondamos después de ese tema del que yo decía que cómo la persona realmente, ante una llamada y una llamada fuerte, pues la persona entra en shock, queda pues allí, como dice la gente, paniqueada. ¿Cómo poder reaccionar frente a ese tema que, pues por lo menos hoy en día y en esta charla que tenemos, pues la gente pueda entenderlo? Porque a veces uno lo mira con tranquilidad, usted que es un conocedor, pero el que uno que está acá tal vez se lo toma siempre en serio porque el que te llama, te llama con mucha vemencia, ¿no? Y ese es un punto fuerte en el que la gente entre en una crisis, en un shock, ante una llamada de esas. Bien, nos acompaña hoy el comandante del GAULA Policía Valle Mayor Hugo Fernández Guzmán Patiño. Está con nosotros, vamos a seguir hablando en este tema muy educativo hoy porque vale la pena que la gente de Tuluá y el centro del Valle del Cauca reconozca todo este tipo de modalidades que se dan y que puedan tener un poquito más de serenidad si bien es cierto puedan saber que tienen a quien acudir para tratar el tema. Ya regresamos, vamos a una pequeña pausa. Ya está aquí un potente y poderoso energizante el nuevo potencializador Lion Max F a base de malta, chontaduro y borojó acondicionado con vitaminas y minerales ciento por ciento natural estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual mejora la resistencia física elimina la sensación de sueño aumenta la energía pruébalo compruébalo y recomiéndalo Lion Max para ti mmmm y para mí Dental Design brinda verdaderas soluciones odontológicas a todos sus pacientes y sus testimonios lo confirman yo me cambié a Dental Design y he notado gran evolución en mi tratamiento y su precio se ajusta a mi bolsillo ahora estoy en un tratamiento múltiple y estoy a gusto con la atención encantada aquí en Condo Servicio Profesional Calidad del Tratamiento yo estoy satisfecha luce tu sonrisa con Dental Design calle 23A número 14A22 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos parar al fondo gol 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 los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años cuídate Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata Un producto de Santa Natura. Un producto de Santa Natura. Se pasará para grabado, no para grabado, grabado en 9 y 35 minutos de la noche. Y hoy nos acompaña el comandante del GAULA, Policía Valle Mayor, Hugo Ferney Guzmán Patiño. Generalmente, últimamente he tenido los comandantes del GAULA muy jóvenes, ¿no? Pasan ustedes, hacen como una transición aquí, porque hoy en día hace el que está el comandante de la Policía Valle, también estuvo en la dirección del GAULA Valle. Sí, claro, ha sido algo, digamos, como coincidencial, mi coronel Navarro. Claro que sí, un hombre GAULA de toda la vida y muy conocedor del tema antisecuerso, antistorsión. Y por supuesto fue comandante aquí del GAULA Valle y hoy en día nuestro comandante de departamento. ¿Es importante que sean jóvenes ustedes por todo el movimiento que hay que tener? ¿O generalmente? Porque pues obviamente en la Policía la jubilación es a los 20 años de servicio, ¿cierto? ¿O se alargó? No, se alargó, pero gracias a Dios nosotros alcanzamos los 20. Ya estamos próximos. Bien, muy bien, sí hay mucha, esta mañana, esta semana escuchaba que el nivel de retiro de policías es fuerte frente al nivel de ingresos, ¿no? La cantidad de informados que están haciendo cursos en todas las escalas, ¿no? Es oficiales y oficiales. Bien, volvamos, Mayor Hugo, al tema que yo le decía. O sea, uno recibe una llamada de esas y no está preparado nunca, como para muchas otras cosas. Entonces es, la primera reacción es casi que detenerse en el teléfono, ¿no? Porque me gustaría ser un poquito más pedagógico acá. Casi que detenerse en el teléfono. Uno podría tener una reacción y decir, plan, de una vez cortar. Y no dar tiempo a que la persona la intimide más. Pero generalmente usted se queda en el teléfono y escucha toda la retahila, pues claro, entra más en pánico. Entonces lo que yo le decía a usted es, ¿cómo manejar o cómo poder decirle a alguien que por lo menos maneje ese tema? ¿Cómo poder decirle cómo despedirlo o cómo sacarlo? O saber que si lo despide, la persona piensa, aquí está el problema grande, aquí estoy corriendo peligro mi vida. Bueno, es difícil para el que no está asesorado, ¿cierto? Porque, pues, si el que está asesorado a ratos se asusta, pues, ¿cómo será el que no está asesorado? O sea, es difícil y yo les digo, o sea, es normal que usted se asuste y que se intimide. Y de hecho es algo muy curioso, o sea, muy pocos hacen eso, que reciben la llamada y le cuelgan. Entonces, dejan, digamos, fuera de base al delincuente porque no tiene a quien pedirle plata. Pero hay gente que sí lo hace, porque ese es el error, la gente se deja llevar y ahí como el estafador y lo va llevando como la ola. Va y viene, va y viene y se lo lleva y se lo lleva hasta que termina intimidado, termina ya asustado y termina consignando. Ese es, digamos, de los errores que comete el ciudadano. Que no le va a pasar como me pasó a mí, porque tú vas a contar una anécdota que puedes traer risa. Hace poco, hace un tiempo me llamaron y yo sentía una llamada estilo de eso, ¿no? Sino que al tipo yo no lo dejé hablar. El tipo algo, como porque preguntó algo así por el hombre, generalmente, pues, no creo que conozcan. Y al tipo lo que yo primero que le dije es que sí era la persona que me vendía la miel de abeja. Que por favor me trajera una que estaba necesitada. Sí, esa fue la reacción. Sí, fue la reacción. Ah, usted es el de la miel de abeja, tráiganme por favor unos, necesito unas dos botellitas de miel de abeja. Yo creo que si era el tipo, me sonaba porque nunca llegó el señor de la miel de abeja que suponía que venía, ¿no? Me parece un rato. Entonces yo me imagino que el hombre hasta le habrá dado risa ya si era para esa modalidad porque, pues, no lo dejé hablar. Entonces es, pues, un tema jocoso y chistoso que me reía yo luego después. Pues, pero, pero sí, es ese tema de que la persona se queda allí y obviamente en la medida en que le dé más tiempo va a haber más, más posibilidad de intimidación. Sí, claro, porque yo les digo, o sea, pues, más lo asusta, permite que lo intimide más. Y la gente dice, pero es que me dijo que me iba a asesinar, pero es que me dijo que me iba a llevar a la finca, pues. Le digo yo, pues, obvio porque así funciona la extorsión, o sea, sería muy chistoso una persona pidiéndole dinero, digamos, para irse a rumbear con la, con la novio, pues. Pero no le creería, ¿no? La extorsión se trata de eso, de, de, de asustar, de intimidar para tratar de doblegar la voluntad de la persona y ponerlo a consignar. Ahora, ¿cómo desestimar, mayor, y discúlpeme que, que no le deje terminar ahí un poquito, pero bailando con los demás, ¿cómo desestimar una llamada cuando, por ejemplo, te nombran a tu familia? Te dicen, yo sé su hijo o su hija, sé en qué colegio está. Y te pueden llegar a decir en tal parte, va a tal hora, lo recoge, quién va. O sea, esas son cosas que yo creo que ya logran desestabilizar fuertemente a la persona. Sí, claro, claro. Es, 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 no es fácil. Pero mire, aquí es, esta pregunta es muy importante, es muy importante. Porque es otro problema también, y aprovecho para decirle a las víctimas, hay muchas víctimas que el GAULA les da una charla o de pronto ya fueron producto de una llamada extorsiva, y ellos creen que ya están muy capacitados. Entonces, yo siempre lo que le digo, primero que todo, usted con el extorsionista, no pelie esa pelea, déjesela al GAULA, porque esto es una pelea judicial. Nosotros peleamos, espero, investigando y tratando de capturar. Eso es lo que hacemos. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Llamar al GAULA. Llamar al GAULA porque el único que le va a poder decir es el GAULA de la policía. Los investigadores son quienes les dicen quién lo llamó, de dónde lo llamó, y qué tipo de extorsión es. Entonces, porque le ha pasado a gente, hay gente que se pone a pelear con el bandido y resulta que el bandido, digamos, se apasiona, y ahí tiene ese problema día y noche el bandido llamándolo, porque todas las personas somos distintas. Entonces, una recomendación muy puntual es esta, o sea, no nos creamos investigadores, y por más asesorados que estemos del GAULA, la recomendación puntual y la única, diría yo, es pedir la ayuda del GAULA de la Policía Nacional. Que los investigadores sean quienes le determinen y le digan en su momento qué tipo de extorsión y de dónde se está generando. ¿Qué garantías tiene una persona, a un extorsionista, que lo cojan en flagrancia, que ese extorsionista cuánto tiempo va a pagar y toda la cosa, que no vuelva a salir y que después esa persona no tiene ningún tipo de protección? Esas son cosas que la gente también piensa mayor en ese momento. Sí, mira, este es un tema ya jurídico y es un tema judicial. Normalmente, ¿qué pasa aquí en Colombia? Digamos, cuando la persona se captura por primera vez y no tiene antecedentes, prácticamente es una persona que queda en libertad. Imagínese. Pero el proceso sigue, o sea, eso hay que explicárselo también a las víctimas, el proceso sigue. Y normalmente ese delincuente vuelve a delinquir. Pero si lo toman no se vuelve, o sea, dentro de las experiencias que tienen ustedes, me gustaría mucho acá, es decir, si yo lo denuncio, cogen a ese delincuente, vuelven y salen, en las experiencias que tienen ustedes, ese delincuente no va luego a buscar a esa persona que lo denunció. Se supone que él ya tiene, por ejemplo, ya también hay un antecedente, es de mi manera que la Fiscalía reposa, que si le pasa algo a esa persona con la que tomaron a ese extorsionista, pues realmente él va a ser el primer implicado en lo que le pase a alguien después. Mire, a usted siempre que denuncia, corre un riesgo, y nosotros en eso hemos sido muy sinceros, y el cablo de la policía, pues nosotros somos muy sinceros en ese sentido. Pero pues gracias a Dios nunca he tenido un caso donde haya retaliación, y si usted me pregunta a mí, al mayor Guzmán, donde yo le pueda decir, no, es que a una persona por denunciar le pasó esto. No. Porque una cosa es el delincuente y afuera, y otra es ya capturado, y lo que le genera, y bueno, si le pasa algo a la víctima, pues ya se sabe de dónde viene, digamos, o quién ordenó esa ejecución de ese delito. Pero no tenemos, digamos, antecedentes de esa índole. En ese sentido, entonces, que la gente pueda realmente definir que sí va a denunciar, porque, como dirían en algo popular, no va a quedar con un enemigo, o como dicen, puede ser, con la culebra, o con alguien que está ahí, que pueda volver a reincidir, o que lo pueda volver a buscar. Mire, vea, la invitación puntual es a denunciar, a creer en el gaulo de la policía, que nosotros estamos es para eso, para solucionarle el problema. Pero si usted me pregunta, Diego, ¿qué es más perjudicial? Si denunciar y avanzar en la investigación, o pagar, pues ese es el peor error. Ese es el peor error, porque cuando ya no le pagan una segunda vez, ahí sí le genera problemas, porque desafortunadamente el delincuente se apasiona. Ya me pagó una vez, paga la segunda, paga la tercera, y ahí lo va a tener siempre extorsionándolo. Entonces, la invitación es a denunciar y a creer en nosotros, en el gaulo de la policía, pues que, digamos, que somos los que le brindamos la tranquilidad, especialmente porque eso es difícil, la gente no duerme, hay gente que no come, otros llegan llorando al gaulo, porque es difícil, o sea, no es fácil, y nosotros lo entendemos. Vasito con agua, ¿qué necesita? Tranquilo. Pero la gente está denunciando a Diego, y eso, digamos, a mí particularmente me tiene muy contento. La gente, o sea, hay mucha credibilidad del gaulo de la policía, bueno, a nivel nacional, ¿no? En los gaulas que yo he estado, que son diferentes gaulas, la gente confía mucho en el gaulo de la policía en temas de secuestro y en temas de extorsión. O sea, digamos que somos una especialidad muy bendecida en ese sentido, tenemos mucha credibilidad por parte de los colombianos. Sí, es verdad, yo debo decirlo, no me ha tomado que ver ninguna experiencia en esas, pero tengo la mayor credibilidad por ustedes y el mayor respeto, que debe ser así también, frente a los uniformados y más en esa especialidad quienes hacen parte del gaula. Mayor, le quería preguntar en ese otro hilo de la circunstancia, y es quienes realmente acceden a esas peticiones, pues obviamente están firmando casi que la continuidad de que los sigan extorsionando y que eso se vuelva perseco, la seculona, es decir, que sigan y que sigan y que van a desangrar y ahí sí se va a volver toda una mortificación terrible para la persona en esa circunstancia. Sí, claro, es difícil. ¿Pasa eso? Claro, pasa, mire. Que esa extorsión no se quede ahí, que el tipo de delincuente dice, bueno, aquí está mi entradita mensual o cada cuánto que yo lo voy a necesitar, y si percibe realmente que es una persona con buenos ingresos o tal. Claro, se malacostumbra, se malacostumbra y, mire, ¿qué ha pasado en muchos casos? Y esto, pues le decía yo, usted es parte de la metodología que hicimos nosotros unas entrevistas a muchos delincuentes que ya están capturados, unos condenados y otros en proceso para juicio. Y hay gente que le paga a un solo delincuente, porque ese delincuente se hizo pasar por Urabeño. Como vio que esa víctima le canceló, luego se hizo pasar por Clan del Golfo, por los Úsuga, por las Águilas Negras, por los Gaitanistas. Y luego dice que como le pagó a esas cinco organizaciones, que es la misma porque el nombre real es Clan del Golfo en este momento, entonces finalmente le dice que es de los rastrojos. Entonces, como le pagó a ellos, le tiene que pagar el doble. Entonces, ahí ya lo estorzonó siete veces y es un solo actor criminal. Entonces, si ve lo complicado que es este tema, o sea, y yo se lo digo a las víctimas, es más fácil denunciar y estar del lado de la legalidad, de la investigación, del GAU, o la policía, y no cometer el error de ir a cancelarle para fortalecer estos delincuentes y que los sigan extorsionando, porque ahí lo van a tener, lo que usted decía, Diego, así es. Claro, es bien complejo. La mayoría de los casos de extorsión se dan mayor con personas que hacen llamadas desde la cárcel o también quienes están fuera. O sea, hay algunos tipos de bandidos que hacen su logística, su investigación, y dicen, bueno, vamos a trabajar por este lado. No, mire, a nivel nacional, Diego, la mayor afectación es carcelaria. La mayor afectación es carcelaria. Obviamente, obviamente que hay casos donde los delincuentes se han atrevido a ir a abordar a la víctima. Y gracias a Dios, pues, mira, aquí en TULO ha pasado, o sea, muy mínimos casos, pero gracias a Dios la gente ha denunciado, nos ha buscado. Y, bueno, porque le dimos una charla, entonces, no, un amigo me contó, y gracias a eso yo vine acá, mayor, inmediatamente le colocamos investigadores para que atiendan el caso, para que le den una muy buena asesoría a esa víctima, quede satisfecha, denuncie, e iniciamos nosotros lo que se llama un plan de entrega controlado, que es buscar capturar en flagrancia a esa persona. Claro. La gran pregunta, ya lo hacía yo alguna vez acá, y quiero que nuevamente volví y quede con claridad para las personas. Se habla de modalidades, por ejemplo, la modalidad de estafa mayor y la modalidad de la extorsión. Bueno, sabemos que la extorsión es mucho más compleja, ¿no? De la modalidad de estafa también se da, y se ha planteado mucho a nivel telefónico y a nivel de las cárceles. De la estafa, ¿cuál es la diferencia con el tema de la extorsión? Mira, el tema es sencillo. La extorsión es mediante amenaza e intimidación para tratar de doblegar la voluntad de la persona mediante la amenaza. O sea, me paga o lo asesino, me paga o lo llevo a la finca, me paga o le quito un dedo. Es un ejemplo, digamos, muy coloquial. Y la estafa es mediante engaño. Yo le digo a la gente muchas veces, jocosamente, es donde le venden a usted el caballo de Olívar. Lo engañan. Mire, la semana pasada, si usted me permite, le comento un caso de aquí. Un amigo mío es un tipo de acá, pues, digamos que económicamente está muy bien. Y me llamó el hombre asustado, preocupado. Mayor, Mayor Guzmán, ¿qué le pasó? Cuéntenme, amigo. Mire que me están extorsionando. Me llamaron y me dijeron que me gané un carro. Entonces le dije, no lo están extorsionando. Lo están estafando. Lo quieren estafar. Lo están engañando. Entonces le digo yo, jocosamente, ¿y qué hubo? ¿Ya le consignó? ¿Cómo me va a decir que si ya le consigné? Entonces yo le digo, mire lo chistoso que es la estafa. O sea, quien lo permite es usted mismo. Porque si usted no compró una boleta no se ha ganado nada. Entonces yo le digo, es chistoso. Es como que llamen al Mayor Guzmán que se gane el baloto. Yo no compro baloto. Entonces, no me lo he ganado. Ni modo, exacto, es correcto. Entonces, la estafa es un engaño, pero quien lo permite es la misma víctima, desafortunadamente. Esa es la diferencia. La estafa es mediante engaño y la extorsión es mediante intimidación, mediante amenaza. Es un constreñimiento que hay ahí para doblegar la voluntad de la persona. ¿La estafa no la manejan ustedes? ¿No la siguen? No es un delito misional, pero lo asesoramos. Y en las charlas que damos. Ah, bueno, aprovecho también para decirle. Nosotros damos cursos anti-extorsión, certificamos a la gente. O sea, es decir, y les digo, usted después de mediodía ya con charlas de los mejores investigadores, con los dos fiscales, tenemos dos fiscales delegados ante el GAULA. La charla del comandante, la charla de los funcionarios de prevención. Es, digamos, una capacitación muy, muy efectiva. Mayor, a propósito de este tema ya de nivel educativo, vamos a hablar un poco, ya me piden nuevamente una pausa, y es cómo establecer, usted dice, lo pueden hacer a través de la línea telefónica que acaba de dar, o hay un teléfono también luego fijo, si se pueden hacer charlas corporativas, es decir, para empresas. Gracias. Y ya le voy a pedir que me cuente todo esto, porque es interesante. Hoy queremos que la gente realmente tenga claridad frente a todo esto, porque lo que ha sucedido en los últimos días, pues obviamente ha generado cierta desazón. Las personas, la verdad, se encuentran muy preocupadas, se los digo yo que recojo información de mucha gente, y creen que es ese flagelo el que está azotando nuevamente a Turba, y lo que ha dicho mucha gente es, bueno, no, ¿qué hacemos? Pasa que, también vamos a hablar un poco ahora, y es que mucha gente no llega, por ejemplo, al municipio, a establecer un negocio, a generar más fuerza de trabajo, a generar más capital, y a fortalecer mucho más el tema económico y financiero del municipio, porque se encuentra con esa información. Entonces, lo que dicen la gente es, yo no voy allá porque está una situación de alto riesgo, y pues no voy a ir yo a vivir esa situación. Nos acompaña hoy el comandante del Gábula Policía Valle, el mayor Hugo Fernández Guzmán Patiño. Vamos a una última pausa, y regresamos para la parte final de nuestro programa hoy en Apulso con Diego Fernando Pobre. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F, a base de esmalta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max, para ti, mmm, y para mí. Dental Design brinda verdaderas soluciones odontológicas a todos sus pacientes, y sus testimonios lo confirman. Yo me cambié a Dental Design, y he notado gran evolución en mi tratamiento, y su precio se ajusta a mi bolsillo. Ahora estoy en un tratamiento múltiple, y estoy a gusto con la atención. Encantada, aquí en Condoservicio Profesional, calidad del tratamiento, yo estoy satisfecha. Luce tu sonrisa con Dental Design, calle 23A, número 14A22. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Palabra al fondo, gol. 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 Gol equipo. Gol equipo. Gol equipo de mi tierra. Golazo. Salábrelo tu dueño. Golazo. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Continuamos en Apulso con Diego Fernando Cobo. Hoy nos acompaña el comandante del GAULA Policía Valle Mayor Hugo Ferney Guzmán Patiño. Agradecerle mayor que esté con nosotros acá. Y me parece que la gente está sacando buenas conclusiones. Me está escribiendo que está bien, que les gusta. Y lo que le decía antes de ir a la pausa, una circunstancia que se ha generado en los últimos días y por eso me atreví a pedir la posibilidad de esta charla con usted para que la gente realmente pueda tener cierta calma frente a circunstancias que pasan y que son cíclicas. Yo creo que nunca nos vamos a acostumbrar a que haya muertos. A mí la verdad me parece siempre terrible. Yo veo que hay índices en que ha bajado la tasa de homicidios en el país y que ya no matan por colocar una cifra 100 sino 50. Siempre, así uno, si a una persona que muera por homicidio pues obviamente es terrible atentar contra un ser humano me parece que ese sentido tendrán que pasar muchos años para que los colombianos entendamos que ese no es el tema para dirimir los problemas. Pero bueno, en el tema que les decía para pasar a dos puntos antes de que terminemos el programa. Uno, que la gente realmente, mucha gente, y lo he escuchado, dice no voy a ir a tu lugar. Hay una circunstancia de riesgo, está desatada la extorsión, es muy complicado, yo no voy a ir. Ese es un tema que comienza a generar también una complicación también dentro de los que pueden llegar a generar capital, a generar empleo y todo lo demás. Sí, claro, no, es cierto, obviamente pues, ¿quién quiere ir donde hay problemas? O sea, aprovecho también para decirle a la gente, o sea, hay que hablar bien de Tuluá. En materia de extorsión, de secuestro, que es lo que me corresponde a mí, si usted me lo pregunta, Diego, Tuluá ha avanzado mucho y la problemática acá es mínima, ¿no? O sea, vuelvo y repito, se genera mucha llamada carcelaria, pero pues eso ya es diferente, es de las diferentes cárceles del país. Y ahí es donde es muy importante la asesoría, decirle a la gente cuando llaman haciéndose pasar por bandas criminales, del Clan del Golfo, de los Rastrojos, de los Urabeños, donde piden medicina, donde piden armamento, donde piden, digamos, prendas de uso predativo de las Fuerzas Armadas. Estas son llamadas carcelarias, pero que obviamente sea quien se lo diga es el mismo GAULA, ¿no? O sea, no que la gente escuche o porque le dieron una capacitación y crea que ya se la sabe toda, no. Entonces, la recomendación muy puntual es a buscar la asesoría, la capacitación del GAULA Policía. Esto es un grupo especial, es un grupo de investigadores. Nosotros somos la policía judicial del grupo antisecuestro, anti-extorsión y somos quienes resolvemos el problema de primera medida. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted es enfermo tiene que buscar al médico. Si lo van a extorsionar, busque al GAULA, la policía, para nosotros poder investigar y poder determinar quién lo está llamando. Mire, otra cosa muy importante, denunciar directamente con nosotros, con el GAULA, pues el tema agiliza más. Nosotros también tomamos denuncia y la recepcionamos ahí en el distrito de policía, donde quedan las oficinas del GAULA. Entonces, la invitación es a seguir creyendo. Estoy muy contento, satisfecho. La gente llama bastante. Cuando la gente llama bastante, pues es porque obviamente tiene credibilidad. Y lo que usted me dice ahora, ¿a quién le damos charlas? Al que la necesite, al que la pida, al que la solicite. En todo el departamento estamos dando charlas. Mañana van unos para Caicedonia, hoy estuvieron en un corregimiento. La semana pasada estuvimos en Ginebra, estuvimos en La Unión, estuvimos en Sevilla y todas las semanas capacitando a la gente, dándole charlas. O sea, que ustedes pueden agendar entonces para ir a instituciones, educaciones educativas, instituciones comerciales, a gremios. Con ellos puede agendar para que sus hombres den la charla. Porque vuelvo a lo que decía usted en un inicio mayor. Y es que una llamada, eso puede ser una llamada a lotería también y le puede caer a cualquiera. Sí, 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 claro, claro. Hay muchas formas de ubicar a la persona. Por ejemplo, bueno, eso no fue en este departamento, pero fue en Casanare. Ubicaron el número del rector, llamaron al rector haciéndose pasar por un funcionario del Ministerio de Educación. Y él le da lista a los profesores, entonces empezaron a llamarlos a todos, como a unos 15. Pues yo llamo al primero que fue al rector y él ya me comenta, no, es que a mí me llamaron. Yo le dije, ahí está la extorsión, usted dio el listado. Pues gracias a Dios nadie consignó, pero porque digamos fue oportuno. Pero si no tiene uno conocimiento de quién dio ese listado, ahí pueden haber problemas de que de pronto alguien se logre intimidar, asustar. Y en su momento ahí consigna. Entonces, así es como funciona la extorsión. Y hay diferentes formas, mire. Otra que no hablamos. Hay gente que tiene enlazado el número con el Facebook. Entonces, cuando usted va a abrir el Facebook, en la parte de arriba le coloca el número. De hecho, mire, es algo muy focoso y lo voy a decir aquí. Yo tengo enlazado el número. Pues a mí el que me llame es si pierde el tiempo, ¿no? Pero yo lo tengo enlazado. O sea, si me quieren ubicar y sacar los datos, por el número ahí encuentran mi Face. A ver si es el colmo que lo llaman, es el personal. O sea, ahí sí ya se descacha. No, y de hecho una vez me llamaron. De hecho una vez me llamaron. ¿Ah, sí? Sí, claro. Me llamaron. Entonces, porque ellos agarran números en secuencia. Entonces, el número personal mío es 310-323-622-tata-tata. Entonces, arrancarán 310-323-6243-4445. Y ahí van llamando a la gente. Pero, Mayor, me llama la atención. Se me está acabando el tiempo. Vamos a dejar luego el número para. Ahora, me llama la atención y es que el mayor modus operandi es a través de llamadas, por supuesto, llamadas, pero a través de gente que es lo que llamamos llamadas carcelarias. Mucha gente también se temida porque siente que le hacen inteligencia, de cierta forma, a algunas personas que tienen cierta capacidad económica. Pues, bueno, en algunos casos. Pero, mire, la extorsión no funciona así porque la extorsión, si usted me pregunta, por ejemplo, en Santa Marta conocí un caso, era con los tinteros. Ajá. Y eso es rentable porque el capturado decía, son 50 tinteros y ellos pagan 5 mil pesos diarios. Entonces, imagínese, eso es una renta diaria al mes por 30, o sea. ¿Quién va a querer que van a extorsionar a alguien que vende así? Exacto, sí. La extorsión no distingue de raza, de color, de sexo, de posición económica, no. Al que le tocó, le tocó. Y he conocido casos de solicitar 50 millones de pesos los delincuentes a hacer esa exigencia económica y terminan con una recarga de 10 mil pesos. Porque ellos en su momento no saben a quién están llamando. Por ejemplo, en estas páginas de consulta. Ellos ven los negocios, pero ellos finalmente, pues el delincuente está capturado. Él no sabe si es una tienda de alta capacidad, si es un granero o si es una tienda pequeñita. Y al que le tocó la llamada en su momento, pues ellos lo que buscan es sacarle la mayor cantidad de dinero. Entonces, digamos que aquí no aplica tanto el tema selectivo, ¿no? Diferente también, ¿no? Porque también es otra modalidad. Hay delincuentes que caen a la cárcel y allá ellos buscan alianza con otros bandidos que son de otros lugares. Entonces cruzan información. Ahí sí ya el tema es distinto. Entonces, por eso esto es un tema complejo. Siempre yo les digo, busquen la asesoría porque en su momento lo único que puede determinarles ese tipo de extorsión es el GAULA. Porque es complejo. Es complejo, no es fácil. La forma de esclarecer un poco ya y cuál es la circunstancia. Puede pasar lo que dice usted, quienes están capturados o quienes están por fuera también. Si no, que a través de la charla me ha llamado mucho la atención es que, según este tema, el mayor modo de su operandi es de la extorsión desde la cárcel. Sí, es la llamada carcelaria en todo el territorio nacional, no solamente en el valle. ¿Es que los delincuentes que están en la calle, aquellos ayudatos que también podían hacer algo de inteligencia, no se están atreviendo a medírsele a esto, a la extorsión, a aquellos que dicen en tal parte va a pasar alguien a recoger el paquete o vamos a ir por la plata, ya no que la consigne, sino vamos a ir por la plata, por favor, necesito que nos la entreguen en tal parte, en tal lugar, en tal... O sea, es decir, hay unos que se atreven ya en ese modelo de extorsión a ir ya por el paquete de ellos mismos, o no, ni que me lo consignen, ni que por esta agencia de giros, nada. Hemos tenido casos, Diego, pero son muy mínimos. Sí los hemos tenido, claro, por supuesto, pero son mínimos. Normalmente es el carcelario y él termina ahí convenciendo o engañando al primo, a la hermana, a la mamá, a la tía, a la abuela, y es el que va a reclamar. Si usted me pregunta, o han engañado o tienen conocimiento, la mayoría tienen conocimiento. Y ellos después en su interrogatorio terminan contando la verdad. Yo por ganarme 200 mil pesos, 100 mil, 150 mil pesos, pero quien me mandó es un primo que está en la cárcel de Picaleña, es un primo que está, es un hermano, es el papá. O sea, la persona sí sabe, pero entonces digamos ahí como por atreverse y lo ve como una profesión, ¿no? Me voy a ganar 200 mil pesos por ir a hacer un retiro, o sea, en 10, 15 minutos. Eso es lo que pasa. Sí, pasa de todo, ¿no? Pero bueno, entonces terminamos, se me acaba el tiempo, terminamos entonces con ese parte de que se está trabajando, de que el GAULA en Tuluá y alrededor de todo el Valle del Cauca en esta región, pues obviamente está haciendo capacitaciones y que pueden llamar a su número telefónico también. O sea, cualquier persona que nos esté viendo hoy, un empresario, una persona que realmente se inquieta frente a este tema y que quiera decirle, bueno, quiero una charla para un grupo o tener una charla para realmente estar por lo menos precavido frente al tema, lo pueda hacer. Mayor, por favor, den nuevamente el número telefónico para que lo llamen a cualquier hora. Claro que sí, Diego. Repito nuevamente nuestro eslogan, yo no pago, yo denuncio. La línea 165 del GAULA de la Policía Nacional, desde cualquier teléfono, la línea fija del Comandante, 321-394-1227. 321-394-1227, la invitación a creer en su GAULA Policía Nacional, en los investigadores del GAULA Policía, y por supuesto que nosotros estamos prestos a brindarle cualquier charla, cualquier asesoría aquí en el departamento del Valle a quien lo requiera. O sea, sin importar la empresa, el gremio, nosotros con todo el gusto lo hacemos, totalmente gratuito, o sea, sobra decirlo, pero pues, como el cuento, siempre lo digo, para eso nos pagan, es nuestro trabajo, y además que lo hacemos con mucho gusto, Diego. Yo normalmente lo que pasa es que una reunión, aquí un caso, o sea, muchas ocupaciones, pero cuando puedo, hoy lo hago personalmente. La semana pasada ya, termino aquí, le di una charla a los señores concejales también, fuimos y le dimos una charla ahí en el Palacio Municipal, quedaron muy contentos y bueno, esto lo hacemos con todos los gremios, con quien lo necesite lo hacemos, tenderos, o sea que si usted lo solicita, Diego, con mucho gusto también nosotros le damos una charla. Muy bien, sí, pediré esa charla para poder tener valor cuando, a lo mejor no, ojalá no me toque nunca más. Dios quiera que no. Ojalá que no. Bueno, comandante, ha sido un placer y muchas gracias, muy gentil por esta aceptación, a la invitación, y hablar de este tema de seguridad en la ciudad de Tuluá. Diego, muchas gracias por la invitación y por supuesto, a toda la audiencia, a los televidentes también que nos vieron y nos escucharon, ojalá Dios quiera no les vaya a pasar y pues ya saben a dónde comunicarse. Muchas gracias. Nos acompañó hoy el comandante del GAULA Policía Valle, Mayor Hugo Fernández Guzmán Patiño. Muchas gracias a todos y ya saben, yo denuncio. Yo no pago, yo denuncio. Yo no pago, yo denuncio y ahí está el 1. El 1.6.5. El 1.6.5. Muchas gracias a todos, como siempre, muy amables, muy gentiles por estar en la sintonía de Apulso con Diego Fernando Coa. Una feliz noche. Todo bien. CNC, Teluro Producciones, presentó... Los La posibilidad de vernos crecer